¿Quién me puede prohibir que yo mencione a tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir que este amor es diferente? ¿Quién me puede prohibir? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién va a prohibirme que te quiera? ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando falte? ¿Quién me puede prohibir? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a prohibirme que te quiera que tú seas siempre mía? ¿Quién me puede prohibir? ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibirme que te quiera? ¿Quién me puede prohibir? Lo mejor que hay en mi vida Cuando no haya en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que mueras Y te repito una y mil veces Para mí, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entreguen Lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién va a prohibirme que te entreguen?